Hola, buenos días a todos. De nuevo seguimos compartiendo cultura en este periodo de confinamiento que también nos está sirviendo para poder comunicarnos por estos medios y hacernos ver que todo es posible. La cultura nos sigue iluminando. Yo hoy os voy a hacer viajar en el tiempo. Nos vamos a ir hasta el siglo XVIII y vamos a hablar de historia moderna. Lo primero que quería comentaros es que hoy os voy a hablar de Internet. Y no creáis que Internet es el invento que creamos entre los siglos XX y XXI. Esto ya viene de atrás, viene del siglo XVIII. Fijaos, a mediados del siglo XVIII, un tal Denis Diderot y un tal Jean-Baptiste d'Alenberg reciben el encargo de traducir a francés un diccionario inglés. Los dos hombres entusiasman, están iluminados por las luces de la razón, estamos en época de la Ilustración y deciden hacer algo bastante diferente. Fijaos en lo que se plantean. Dicen, lo que queremos es hacer un cuadro general de los esfuerzos del espíritu humano en todos los campos y saberes. Lo que hacen es reunir a un grupo de científicos y de técnicos y tratar de recoger entre todos todo el saber universal, clasificarlo de tal modo que fuese accesible para todos aquellos que quisiesen aprender cosas. Se parece un poco a Internet, pero es algo bastante diferente. Llaman a su obra enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Estamos hablando de la famosa enciclopedia de Liderot y de D'Alenberg. Luego os voy a enseñar alguna imagen, ya veréis. Pero antes de eso me gustaría que supieseis lo que Voltaire le dijo a D'Alenberg. Le dijo, vos y Liderot estáis creando una obra perfecta. Será la gloria de Francia y la iluminación de quienes os persiguieron. París está plagado de escribientes, pero en cuanto a filósofos elocuentes, solo conozco a vos y a él. Posteriormente, Voltaire escribirá a Diderot y le dirá lo siguiente. Os considero un hombre necesario en este mundo, nacido para iluminarlo y para aplastar su fanatismo e hipocresía. Con enorme cantidad de conocimientos que poseéis y que bastarían para resecar el corazón, el vuestro sigue siendo muy sensible. Diderot escribirá lo siguiente. Diderot dirá, esta obra producirá seguramente con el tiempo una revolución en los espíritus y espero que los tiranos, los opresores, los fanáticos y los intolerantes no ganen con ello. Habremos servido a la humanidad. Como podréis imaginaros, esto de unir en una obra todo el saber universal y ponerlo al acceso de todos aquellos que quisieran consultar, consultarla, pues será algo bastante peligroso, porque los que se consideraban en posesión de todo el conocimiento verían su poder bastante atentado. Así que aparece un jesuita que se apellida Berthier y dice lo siguiente. Diderot es un hombre de ingenio. Es un placer recibir cartas suyas cuando versan sobre la literatura. Otras materias son demasiado peligrosas y él lo sabe muy bien. El Papa decidió prohibir la enciclopedia. Pero Diderot y Diderot, aparte de elocuentes filósofos y maravillosos escritores, eran muy valientes y siguieron trabajando, por supuesto. Trabajaban en Francia, en la clandestinidad, pero como no podían imprimir desde este país por si les pillaban, decidieron encargar las labores de impresión en Suiza. Entonces hay algunas enciclopedias que dicen que están escritas a Genève, en Ginebra, y luego os voy a enseñar alguna muestra. Bueno, aquí os he traído a que veáis la pantalla de mi ordenador para poner un poquito de cara a las personas de las que os he hablado. Aquí tenemos a Diderot, que a mí me parece que tiene el hombre hasta cara de buena persona. Otra buena persona. Aquí tenéis a Voltaire. Tiene unos gestos bondadosos que me encantan. Bueno, ahora os voy a enseñar algunas cosas más curiosas. Vais a ver, vais a ver, vais a ver. Bueno, perdonad porque como estamos aquí de manera casera trabajando en esto, pues estas son cosas del directo. Bueno, aquí tenéis una copia. Bueno, una copia no, perdón. Aquí tenéis el original. Esta es la enciclopedia. ¿Veis lo que yo os decía? Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Y esta es una edición clandestina porque, como veis, está impresa en Ginebra. ¿De acuerdo? Vais a ver dónde está situada, dónde podéis encontrar esta maravilla. Bueno, estos son los lomos de algunos de sus volúmenes. Y bueno, pues esta enciclopedia está dentro de este despacho. Está por aquí, ordenada más o menos. Y en este despacho os espero cuando queráis venir a visitarme porque es mi despacho. Es mi despacho de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Lugar que presido, institución que presido en estos momentos. Y donde tenemos la tercera edición completa de la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert. Que podréis ver si acudís algún día a visitarnos. Y bueno, además que sepáis que es una de las clandestinas. Bueno, si alguna vez tenéis dificultades en vuestras actividades, no os preocupéis porque D'Alembert y Diderot, con esa cara de buena persona que tenía, este último que hemos visto, tuvieron muchos problemas. De hecho, Diderot estuvo preso en este lugar en el que estuvimos el otro día. Enrique y yo, es el castillo de Vansant. Está en París, un poquito a las afueras, pero se puede ir en metro. Entonces fuimos a verlo para contaros esta historia. Para ver si os podemos llevar algún día para allá cuando todo esto acabe. Dentro del espacio hay una iglesia preciosa que aquí os estamos mostrando y también me gustaría enseñaros su interior. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os hayan gustado las imágenes que acabo de mostraros. Y para despedirme de vosotros, quiero hacerlo leyendo algunos fragmentos de la enciclopedia. Mirad, sobre política estos hombres escribieron. Ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar sobre otros. La libertad es un presente del cielo y cualquier individuo de nuestra especie tiene el derecho a disfrutar de ella de la misma manera que disfruta de la razón. Sobre la trata esclava, era un negocio muy lucrativo, pero ellos también se pronuncian y dicen lo siguiente. Hay quien justifica este comercio odioso y contra toda ley natural alegando que los esclavos encuentran salvación de sus almas junto con la pérdida de la libertad. Que la instrucción cristiana junto con su productividad en azúcar, tabaco e índigo atempera todo cuanto parece inhumano en un comercio en el que unos hombres compran y venden a todos, a otros, como si fueran animales para emplearlos en cultivar los campos. Y sobre la nobleza nos dicen lo siguiente. ¡Gracias! Muchísimas gracias, buen confinamiento y hasta el próximo vídeo.